¿Qué es lo que se ha hecho en el mundo de Cine? Bueno, Javier vino a preguntarnos, también las edades han sido un poco heterogéneas, hemos intentado hacer algo como que fuera más experiencial e intentar aprender algunos conceptos, pero no algo tan cerrado, para que también ellos pudieran, no sé, como ver el mundo de cine de otra forma. Bueno, pues un poco en base a que les quisimos explicar, así como de una manera muy general, no sé cómo decirlo, conceptos básicos sobre el cine, y pues a raíz de cada uno de esos conceptos, crear ya sea una especie de secuencia, más o menos así estándar, digamos, o algo como mucho más experimental, sin guión previo, y simplemente que ellos como que tengan libertad delante de la cámara y que hagan lo que les salga. Es el trabajo que hacen los niños y es muy importante para que aprendan y sepan que hacer una película lleva mucho trabajo, y también para que conozcan el lenguaje cinematográfico, lo que son los planos, y aprendan a contar historias, porque ahora ya cualquier niño ya tiene un teléfono y con eso puede contar una historia, y estamos en tierra de cineastas, entonces hay que sembrar para recoger. Aquí todos los he aprendido mucho, y queremos dar las gracias a nuestros profesores por ser tan pacientes y amables, que han sido muy majos con nosotros y nos hemos pasado genial. Bien ambas, la verdad, sí, como que aprenden muy rápido, y también como que sacan, no sé, otras cosas que no esperabas del cine, yo creo que también nosotros aprendemos de ellos. Que, bueno, pues yo también me he dado cuenta estos días, que como pues yo que sé, yo en mi día a día no tengo relación con niños de esa edad, y mucho menos en el ámbito del cine, entonces pues tú tienes como todo muy en tu cabeza cómo son las cosas, pero de repente ellos tienen unas ideas, unos pensamientos que tú no tendrías, y pues eso al final también le da cierta gracia y le da cierta cosa, aparte de que pues ellos aprenden y se divierten, que al final es lo importante. Bueno, los profesores siempre tienen libertad absoluta, ellos hacen su planteamiento, y es algo, digamos, que va en paralelo con el festival, apoyamos en todo lo que hace falta, en todo lo que nos piden, pero luego tiene la libertad para cada año contar la historia desde su punto de vista, porque en definitiva es una labor didáctica también, y yo creo que ahí tienen que tener libertad absoluta. Gracias.